Piratas informáticos hackearon este miércoles, entre muchas otras, las cuentas de Twitter de los multimillonarios Bill Gates, Elon Musk y el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para una estafa que ofrecía pagos con Bitcoin. Bitcoin es una moneda virtual, ahora hay muchos que están haciendo negocios con esto del Bitcoin. Usted busque en Google, Google Bitcoin, para que aprenda un poquito más de esto. Además de los de Gates, Musk y Obama, también fueron pirateadas las cuentas del virtual candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, el propietario de Amazon, Jeff Bezos, del artista Cain West y de las compañías Uber y Apple. Los hackers o hackers publicaron mensajes parecidos que ofrecian doblar el dinero que usuarios ingresan en Bitcoin a un monedero virtual de criptomonedas. Estoy devolviendo a la comunidad todo el Bitcoin ingresado a la dirección siguiente, serán retornados duplicados. Si mandas mil dólares, te retornaré dos mil dólares, solo lo haré durante 30 minutos, ha firmado un mensaje en la cuenta de Biden. Con esto hay que tener mucho cuidado, estos son delitos tecnológicos, cualquiera de nosotros se puede ver envuelto en lo mismo, con las cuentas personales, hay que tener mucho cuidado con esto. Así es, ya aquí lo han hecho en Moca, en el país lo han hecho, pero lo han hecho de otra manera, a través de Facebook, captan la cuenta de alguien y Rosy me escribe, ah, le necesito dos mil pesos, por favor, que tengo que pagar algo, mándaselo a fulano por espreo, depósítamelo en esta cuenta, que es que se lo debo de una ropa. Y usted cae porque, Rosy, verdad, mi hermana, caigo en eso sin antes llamarla. Desde que haya dinero de por medio, pregunte bien, indague bien antes de usted hacer cualquier inversión y antes de usted pasar dinero por ahí, sobre todo a través de transferencias. Al usar sus mascarillas, a usarlas, a ponérselas donde va, manitas limpias, a bañarse bien, mucho jabón líquido, gel antibacterial. Nosotros somos Entre Jerez Producción, Jerez Grupo Creativo. Bye, bye.